Ahora Ahora que todo ha pasado, que tu alma no sufre, te vengo a decir Que tú eres la reina del mundo y que aquí me tienes postrado ante ti Cuando te enteraste supiste que de aquella trampa tenías que salir Yo soy el pilar de mi casa, llorando en silencio decía pa' ti Con tal de sentirme valiente a este cruel destino No pido otra cosa, cuento con los míos, espero la lucha y no caeré en día ¿Qué vengo a decir? Lo que eres pa' mí Que el guerrero más sabio se quite el sombrero ante ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dame tu alma y tu aire y te juro que muero por ti Te vengo a decir Lo que eres pa' mí Que el guerrero más sabio se quite el sombrero ante ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dame tu alma y tu aire y te juro que muero por ti No pido otra cosa, cuento con los míos, espero la lucha y te juro que muero por ti Se cuenta como una experiencia, se llena de orgullo el afán de vivir Se puede vencer la agonía, seguir la rutina, olvidarse de él Ejemplo de fuerza y valía, tu sabiduría no entiende de fe Ganaste el pulso al destino y todo el respeto que has de merecer Por tal de sentirme valiente a este cruel destino No pido otra cosa, cuento con los míos, espero la lucha y no caer en rendía Te vengo a decir Lo que eres pa' mí Que el guerrero más sabio se quite el sombrero ante ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dame tu alma y tu aire y te juro que muero por ti Te vengo a decir Lo que eres pa' mí Que el guerrero más sabio se quite el sombrero ante ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dame tu alma y tu aire y te juro que muero por ti Te vengo a decir ¿Qué quieres de mí? Dame tu alma y tu aire y te juro que muero por ti